Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Y con los sueños que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor con besos llenos de pasión Como te andé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquiera No quise herirte mi amor Sabes que eres mi oración Y yo serás mi vida entera No puedo imaginar No quiero recordar Como te pedí quizás fue madurez De mi parte no te supe querer Y te aseguro que en los años que me quedan Los años que me quedan Oh, 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 oh Que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Esto da sentimiento De estos hogazos negros De un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encajo De exclusión Dios dice que la gloria Está en el cielo Que de los portales El consuelo al morir Bendita Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Si alma mía La gloria eres tú Oh 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 I am Oh 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 Besos o brazos negros de un largo fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Mi Dios, sé que la gloria está en el cielo Que es de los portales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida Necesito ir al cielo y su Si alma mía, la gloria eres tú Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier amor Amén Amén Amén